Y hola a todos y bienvenidos a otro vídeo más de One Piece Treasure Cruise para mi canal. El día de hoy va a ser un vídeo muy cortito sobre cómo vincular las cuentas del juego con Facebook o con Twitter. Dicho esto, ¡empezamos! Es tan simple como ir al menú de opciones, o sea, al menú, menú, aquí abajo a la derecha, le dais a Change Device y aquí en esta opción, y aquí dentro salen tres opciones, ¿vale? La primera os explican cómo se hace y las consecuencias que va a tener. Yo os las voy a explicar en este vídeo, así que no hace falta que las leáis. Si queréis leerlas, pues adelante. Como podéis ver, podéis cambiar el dispositivo con SNS o con ID. Con ID es con la ID del juego, que os ofrece el juego. Lo malo de esto es que tenéis que guardar la ID en un papel, en el móvil, lo que sea. Y tenéis que tenerla siempre ahí, porque si algún día la perdéis, estáis jodidos. También deciros que esa ID no es para siempre. Esa ID dura solo un mes o cada actualización, no estoy muy seguro, sé que cada actualización o cada mes las borran. Borran y se inician las IDs. O sea, que la ID que tú tienes apuntada en el móvil o en el papel no te va a servirte nada y vas a tener que volver a apuntarla. Por esto digo que la mejor opción es hacerlo con SNS. Le dais y van a aparecer dos opciones. Backup, que es lo de vincular, y Transfer Data, que es lo de transferir la información. Si le dais a Backup, a vosotros os saldrá la opción de vincularlo con Facebook o lo que sea. Yo la tengo con Facebook, como podéis ver. Y Transfer Data es cuando cambiais de dispositivo. Lo de Transfer Data lo podéis hacer desde este menú o desde el menú del título. En plan, antes de entrar en el juego como tal, lo podéis hacer desde ahí. De todas formas, os digo ahora cómo se hace. Las consecuencias de las que hablaba antes. Si cambiáis de dispositivo, sí o sí, da igual a qué dispositivo sea, vais a perder los mensajes guardados. Todos los mensajes que tengáis guardados se van a perder. Da igual que estén en favoritos o que no los hayáis leído, da igual. También vais a perder todos los personajes que tengáis en favoritos. O sea, los personajes no los perdéis, pero si no, la opción de favoritos la vais a tener. Va a desaparecer. O sea, esto no lo vais a tener activado. Van a aparecer como si fueran personajes nuevos. Y la tercera opción que también vais a perder es lo de los barcos. O sea, en plan, los equipos. Si le dais aquí a Crew Log, si no lo sabéis podéis guardar los equipos para utilizarlos en el futuro. Por ejemplo, si estáis haciendo desafíos de GAR, por lo que sea, pues los tenéis aquí. Y ya os quedan para otro momento. Si le dais aquí a View. Como podéis ver, aquí tengo los equipos. Pero todos estos equipos que tengo se me van a borrar. Por lo que tendría que volver a hacerlos. O hacerles una captura. O lo que sea. Eso ya, cosa de cada uno. Ahora otra cosa que es un poco también putada. Pero bueno. Cuando vosotros cambiáis de Android a iOS. O de iOS a Android. Siempre vais a perder las gemas. Todas las gemas que tengáis. Da igual cuántas sean. Las vais a perder. Así que. Si vais a cambiar de dispositivo. Intentad esperar a que sea un buen sugo. A que haya un buen banner. O a gastar las gemas en otra cosa. Porque es un desperdicio de gemas. Quierais o no. Y poco más. Os voy a enseñar ahora. La opción. Para transferir. Toda la información. Desde este menú. Porque como sabéis. Cuando vosotros cambiáis de móvil. Bueno. Para la gente que acaba de empezar en el juego. Lo que sea. Tenéis que hacer un tutorial. Después os dan unas tiradas. Y tenéis que hacer todo eso. Antes de poder. Tener libertad como tal. Así que para ahorraros todos. Esos pasos directamente. Desde este menú. Le dais a Support. Barra Configure. Le dais. Y aquí os aparecen las mismas opciones. De las que acabo de hablar. Veis. La primera opción. Chain Device. Y es lo mismo. Solo tendréis que dar. A Chain Device con SNS. Y Transfer Data con SNS. O sea. Empezará a descargar. Toda la información. Que tienes guardada en Facebook. Con Twitter. Tardará un rato. Porque. Es bastante. Y nada más. Dicho esto. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así. Podéis dejar un me gusta. Suscribiros. Y nos vemos en la próxima. Y nos vemos en la próxima. Y nos vemos en la próxima.